Bueno, señores, estamos aquí en el cierre de lo que es Taste RD aquí en la ciudad de Nueva York, especialmente en el Alto Manhattan, donde está la comunidad concentrada de todos los dominicanos aquí, en lo que es el triestatal. Exactamente estamos en Manhattan, como ya mencionamos. Y quiero decirles y recalcar que este cierre ha sido algo fabuloso. Más de diez restaurantes, chefs, sommeliers, mixólogos, han estado en conjunto con lo que es esta actividad Taste RD. Y como cada dominicano, yo soy embajador de nuestra marca y vamos promoviendo por el mundo lo que nosotros somos los dominicanos. Y este cierre de hoy, gracias a Indira Ortega Bermúdez, que nos dio el apoyo para cerrar esta actividad. Esto está lleno de gente, un apoyo total. Raimundo Morales, te la comiste. Es un equipo que tú tienes aquí en Nueva York que está bombeando. Señores, las personas han llegado de todos los sitios. Tenemos cámaras de diferentes blogs. Tenemos José Zavala también, que siempre apoya y catapulta lo que es la dominicanidad aquí en Estados Unidos y lo que es aquí en Nueva York, donde se desenvuelve más lo que es su plataforma. Y nada, quiero decirles que Taste RD es algo que llegó para quedarse. Está la segunda versión ahora y vienen muchas más. Hoy cerramos con el tres golpes dominicano, que todos los dominicanos se encanta. Ya ustedes saben lo que es un huevito con su salami. Tenemos el quesito, cebollita, aguacate y un rico mangú, que es algo que nos identifica. Debemos de ser dominicanos 100%. Los que son a 90 siguen siendo dominicanos, pero debemos de ser dominicanos 100%. El Chevrolet Nymar tiene un servidor de Drafta Manhattan. Estuvo aquí con ustedes, mi parte de CREATO y Taste RD. Quiero darles las gracias totales al Ministerio de Turismo por creer en su gente, los dominicanos, la diápora dominicana aquí en la ciudad de Manhattan y en todo Estados Unidos también apoyando al Ministerio de Turismo. El Chevrolet Nymar tiene con ustedes desde luego. Esto se dio cita durante 10 días. Estuvimos del 24 de agosto hasta el día 2 de septiembre, desde el East Village hasta el Alto Manhattan. Estuvimos agropando, como le dijimos, diferentes chefs, sommeliers, mixólogos. Así que ya ustedes saben, la próxima vez esto va a ser un escándalo total aquí en la ciudad de Nueva York, que se va a poner de pie a lo que es la gastronomía dominicana y Taste RD. Gracias. 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 Gracias.